Un aplauso para el Divino Niño, para la Santísima Trinidad. Vamos a rezar tres Ave María en honor a la Santísima Trinidad, en honor a la presencia del Divino Niño en este caminar, en este peregrinaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en las familias tu amor. Derrama, Señor, derrama en las familias tu amor. Vamos a cantar más fuerte. Nuestra familia será bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Nuestra familia será bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama en las familias tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en las familias tu amor. Bendice a todos los que vienen acompañando en esta romería. Les damos un aplauso. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Que viva el niño Jesús. Que viva el niño Jesús. Bienvenido a los barrios que fueron invitados a Santa Rosa. Dios nuestro recibiéndomeollenren a las familias tu amor. Bendice a todos los que nos han perdido cada wymaga. Bendice a todas las familias tu amor. Bendice a todas las familias, bend Sur amén. Cuando nos han perdido cada Lizo y la verdadera delái. Bendice a todas las familias tu amor. Tú serás de nuevo, déjame mi corazón, tú que sabes mis pesares, cuéntalo que lo sé. Cuarta noche de la novena, vamos a pedir al divino niño que escuche nuestra súplica. Que le dame sanidad sobre los enfermos, tenemos tantos enfermos, familiares, amigos, vecinos, mucha gente está enferma, colegas, entonces ahí está nuestro divino niño y vamos a comenzar con esta oración de la familia. Agradecemos en el día de hoy la presencia del barrio Santa Rosa, Mercedes y la unidad de la privada Germán Lucho. Y seguir invitando a más gente para participar en esta novena todos estos días que quedan hasta el domingo. Para mañana, martes, tenemos el Paco Viejo, Chico Virgón, Santa Clara Primaria Secretaria y la Escuela de Fútbol. Así que quedan todos cordialmente invitados a participar en nuestra progería, en nuestra novena y la Santa Misa. Muchas gracias a todos y esperamos su visita.